Se me ha caído Encima del mundo Se han apagado Los luces en su corazón Asustado Y solo Se ha quedado Tomado sin saber A dónde ir Lágrimas Que nadie sabe Cuándo ni dónde Terramará Lágrimas Que nadie sabe El contenido De su interior Lágrimas Que nadie sabe Cuándo ni dónde Terramará Lágrimas Que nadie sabe El contenido De su interior Lágrimas Lágrimas Tras Cale se encuentran No es difícil estar con su paradero Inocentemente los han juzgado De la máxima de olvidar Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Música Día a día se esconde una lágrima Que sigue creciendo en su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe el contenido de su interior Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Lágrima que nadie sabe cuándo y dónde derramará Gracias por ver el video. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 ay